Se me va, no voy a ir, esto de contar con los demás Sé que hay más de ser, después de acabar con mi verdad De tan solo escúchame, no me quiero defender Sólo pretendo hacerte ver, que la historia consiste en que No amaneces sin ti, no amaneces sin ti ¿Qué más da para qué, electo dar en este bar? No quiero más que tu piel, abrigándome a mi soledad Ven tan solo, escúchame, no me quiero defender Sólo pretendo hacerte ver, que la historia consiste en que No amaneces sin ti, no amaneces sin ti No amaneces sin ti, no amaneces sin ti No amaneces sin ti, no amaneces sin ti No amaneces sin ti